Si tienes Windows 11 versión preliminar, ya está disponible una nueva actualización y viene cargada de varias novedades. Y por otra parte, Microsoft destaca que podrás volver a Windows 10 desde Windows 11 durante los primeros 10 días. Así es que, vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy pero muy buenos, todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias. ¿Qué les parece si nos vamos a ir ya directamente al grano? Porque se ha lanzado una nueva actualización para Windows 11, la versión preliminar. Obviamente estoy refiriéndome a la oficial Insider. Y sí, Microsoft ha anunciado una nueva versión preliminar de Windows 11 para el canal de desarrollo. Se trata de la build 22000.65 o también la KB54745. Ha recibido su primera actualización acumulativa. Ha agregado sin duda varias características sustanciables. La lista de cambios y mejoras pues es bastante notoria. Y especialmente para una primera actualización tan pronta y la de correcciones de errores muchísimo más grande todavía. Por lo tanto, si formas parte del programa Insider y estás probando Windows 11, solo tienes que ir a Windows Update para recibir la nueva versión en forma de actualización acumulativa. De igual manera, si lo has montado en una máquina virtual, también lo puedes realizar. Instalaste ahí lo que es la primera compilación. También puedes recibir esta nueva build, la 22000.65. Y si lo instalaste en una computadora secundaria, también la estarás recibiendo. Vamos a empezar de primera mano con las mejoras. Y en efecto, el menú inicio ahora tiene una barra de búsqueda. Este primer menú de inicio se destacó en el evento de Microsoft, así es que estaría llegando en esta actualización. Por otra parte, la barra de tareas ahora se muestra en múltiples monitores y lo activas desde configuración, personalización y barra de tareas. También han sido actualizadas varias cajas de alertas de diálogos, como la relativa a la batería baja del dispositivo o la que aparece al cambiar la configuración de pantalla en el nuevo diseño de Windows 11. Los modos de energía ahora aparecen en la página de energía y batería, ahí en la configuración. Y bueno, por otra parte también, hacer clic derecho en el escritorio. Ahora muestra directamente la opción de actualizar, cosa que en la primera versión no estaba. Ya había antes que darle ahí en mostrar más opciones para darle en actualizar. Ahora ya lo acoplaron en esta compilación, ahí directamente hacer clic derecho. Y también al hacer clic derecho en un archivo .ps1 en el explorador de archivos, ahora se mostraba directamente una opción de ejecutar con PowerShell, sin necesidad de pulsar en mostrar más opciones. Así es que estos también está sensacional. Los snap layouts disponibles en PC pequeños, utilizan el modo vertical, han sido optimizados para que se ajuste directamente a la postura. Ahora podemos optar para ubicar tres ventanas encima de otras en lugar de cuatro cuadrantes. Y gracias a una colaboración con el proveedor de kits más popular de China, hablo de WestShiftAds.com. Los kits ahora están disponibles en el panel de emojis de Windows 11, simplemente con logo de Windows más el punto. Pero ahí estarán apareciendo los diversos kits, ahí muy populares, como he dicho, de WestShiftAds.com. Así es que ahí hicieron una colaboración Microsoft con esta página. Y también al hacer clic derecho en el icono del volumen en la barra de tareas, ahora incluye una opción para solucionar problemas de sonido. Cosa que en la primera versión, pues no la traía. Así es que ahí está, son las novedades más destacables. Por otra parte, los errores corregidos en esta build es que se han corregido una vulnerabilidad de ejecución remota de código en el servicio de la cola de impresión. Cosa que ya lo habían también destacado. Se había lanzado una actualización para Windows 10 y Windows 7. Bueno, en esta también ya se ha corregido. Por otra parte, también en la cuestión de barra de tareas se corrigió un problema en el que no era posible hacer clic en el botón mostrar escritorio con el ratón en el borde de la barra de tareas. También se solucionó un problema en el que la fecha y la hora en la barra de tareas no reflejaba correctamente el formato. También se solucionó problemas en la ventana de vista previa. Se arreglaron más problemas al presionar lo que es Skate o al hacer clic en el escritorio no se descartaba la ventana de las miniaturas de vista previa. Y bueno, pues sin duda son más y más correcciones, errores, más de 20 errores que fueron solucionados. En el explorador de archivos también se solucionaron cinco problemas. En la barra de búsquedas también se solucionaron problemas ahí en cuadros grises que aparecían a veces. En los widgets también se solucionaron problemas de escalas de texto. Y bueno, otra clase de errores como pérdida de memoria notable. También hay varios problemas en cuanto a lo que es el Explorer.exe. Y bueno, sin duda ahí estarían demasiados errores corregidos en esta build la 22.000.65. Así es que hay también a destacar que hay ciertos errores que siguen enmarcados aquí. Como por ejemplo uno en el menú de inicio. Que es posible que no podamos describir textos cuando utilicemos buscar desde inicio la barra de tareas. Barra de tareas también a veces parpadea al cambiar los métodos de entrada. En configuración al iniciar la aplicación puede aparecer un breve destello verde. La nueva barra de comandos no puede aparecer cuando abres una carpeta en procesos independientes. En la búsqueda después del hacer clic en el icono buscar en la barra de tareas es posible que el panel de buscar no se abra correctamente. En los widgets también existen más problemas alrededor de 5. En la Microsoft Store es posible que el botón de instalación no sea funcional todavía en algunos escenarios limitados. La calificación y las reseñas no están disponibles para algunas aplicaciones. Y bueno en seguridad de Windows también ahí la seguridad del dispositivo indica seguridad de hardware estándar no compatible para Insider con hardware compatible. Así es que sin duda hay también varios errores que aún están conocidos en esta build. Que obviamente es para Insider para los probadores del sistema. Así es que de igual manera como he dicho ya puedes ahí actualizar si es que lo has instalado en una computadora secundaria. Si es que lo tienes en VirtualBox. Si es que eres del programa Insider ya está disponible lo que es esta nueva compilación build 22000.65 KB 547.45. En la mano de esto Microsoft también destacó que podemos volver fácilmente a Windows 10 desde Windows 11 pero solamente nos darán 10 días. El proceso de degradación es bastante sencillo si es actualizado Windows 11 en los últimos 10 días. Podremos regresar sin ninguna clase de complejidad. Si han pasado más de 10 días entonces el proceso es un poco más complicado ya que se deberá realizar una instalación limpia del sistema operativo anterior. Es decir Windows 10 para desinstalar lo que es Windows 11 una vez que hayas actualizado Windows 11 como he dicho 10 días para utilizar la función de reversión para regresar a Windows 10 mientras se va a conservar los archivos y los datos que se trajo consigo. Así es que es un periodo que nos va a dar así se destaca en un documento de soporte de Lenovo el cual se ha filtrado ahí. Te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. De esa manera estará funcionando la ventana de degradación 10 días para regresar a Windows 10 desde lo que es Windows 11. Así es que ahí lo tendrías y nada finalmente me despido. Recuerda como siempre suscribirte, activar la campanita, las notificaciones y nos vamos a ver en un próximo video. Master Tutu fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!